Así es, gracias por el presente contacto informativo. En efecto, a esta hora nos encontramos en Fuertetuna, en la Dirección General de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde se realiza el acto de inutilización de armas de fuego. Es por ello que nosotros de inmediato vamos a escuchar palabras del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, quien ofrecerá un balance de las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado. Adelante. Sí, bueno, muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Efectivamente nos encontramos en la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Me acompaña a su director general, el General de División Jesús Antonio Carrera Mora, igual que el Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, Humberto Ramírez, la Directora del Servicio Nacional para el Desarme, Licenciada Nuri Peroso, el Comandante General de la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, y todo el personal adscrito a esta Dirección General con la afinidad de informar al país, cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, de este acto de inutilización de armas de fuego como parte de las políticas estructurales en materia de seguridad ciudadana, siguiendo el fortalecimiento de la gran misión cuadrantes de paz en su vértice número uno, creada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro. Hoy nos encontramos aquí, en este escenario, inutilizando la cantidad de 12.921 armas de fuego. Con esta inutilización y desde las políticas del desarme de la población que se ha implementado en nuestro país desde el año 2003, creada por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, se han destruido 483.317 armas de fuego. Política contraria al gobierno norteamericano, donde solamente este año ha habido 253 tiroteos, donde han ocurrido más de 270 víctimas y más de mil ciudadanos norteamericanos heridos. Por eso es que hoy estamos reafirmando nuestro compromiso, nuestro compromiso en el desarme de la población voluntario y forzoso. Y para el mes de septiembre vamos a estar inutilizando, vamos a estar destruyendo 32.194 armas que ya tenemos en nuestro poder. Es importante destacar que dentro de las políticas estructurales en materia de seguridad ciudadana, hemos concebido un capítulo importante para el desarme de la población. Es por eso pues que todos los años hemos realizado todas las operaciones para el desarme de la delincuencia en todos sus ámbitos, la delincuencia organizada, pero también la delincuencia común. Eso permite a nosotros de que esas armas no vuelvan a manos de la delincuencia. Pero por otra parte también queremos informar un acontecimiento bien importante. presten atención en el marco del bloqueo económico terrorista que tiene el imperio norteamericano contra nuestra patria. Bueno, nosotros ante las adversidades hemos tenido que resolver para seguir satisfaciendo las necesidades de los cuerpos de policía. Hoy a través de la Dirección General de Armas y Explosivos queremos agradecer al General en Jefe Vladimir Padrino López por todo su apoyo en este plan que hemos iniciado. Estamos entregando por parte de la Dirección General de Armas y Explosivos mil armas de fuego, mil armas de fuego a la Policía Nacional Bolivariana. Pero esto no fue un arma de fuego que adquirimos en otro país. Esto es un arma de fuego que le fue incautada a la delincuencia y que a través del sistema de mantenimiento de nuestra Dirección General de Armas y Explosivos la hemos recuperado en su totalidad. Y por supuesto, con el apoyo del Ministerio Público y el TCJ y el CICPC hemos también hecho las experticias necesarias para que esta arma que antes estaba en manos de la delincuencia ahora está en manos de la República a través del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Por eso, General de División Estrada, vamos a firmar un convenio extraordinario con el DAES para seguir recibiendo todas estas armas que antes tenía la delincuencia y hoy las tiene la República a través de los cuerpos de policía. Esa es parte de las estrategias que hemos aplicado ante este bloqueo criminal que tiene el Imperio Norteamericano con nuestra patria. No podrán bloquear nuestra conciencia, no podrán bloquear nuestro amor por esta patria y por eso pues estamos implementando todas estas políticas. Para el mes que viene tenemos previsto destruir más de 32.000 armas de fuego para sobrepasar las 500.000 armas de fuego que se han destruido a lo largo de estas políticas en materia de seguridad ciudadana. Y por eso pues que con la gran misión Cuadrantes de Paz que ha creado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, vamos a seguir fortaleciendo el Plan Nacional de Desarme para seguir garantizando la paz al pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, escuchamos palabras entonces del Ministro del Poder Popular para las relaciones...